Con mesalito me borraché, con mesalito yo la regué Con mesalito me borraché, con mesalito yo la regué Estos tomaron mis abuelitos y ellos vivieron luces enal Estos tomaron mis abuelitos y ellos vivieron luces enal ¡Eso ahí para Jota, Salvador! ¡Ahora de bonito mi Jota! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahora de mi Rosita! ¡Ahora de mi Rosita! ¡Ahora de! ¡Ahora de mis palabras han de callar! ¡Y ya tomándome una calma! ¡Ya mis palabras han de callar! ¡Tómase una, tómase dos! ¡Vista, güeyita, entre los dos! ¡Tómase una, tómase dos! ¡Vista, güeyita, entre los dos! ¡Báila de bonito! ¡Ahora de mi Rosita! 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 Con el palito yo la regué Estos tomaron mis abuelitos Y ellos vinieron a luz de penal Estos tomaron mis abuelitos Y ellos vinieron a luz de penal Y yo tomando mero una copa Ya mis palabras han de cambiar Y yo tomando mero una copa Ya mis palabras han de cambiar Tomate una, tomate dos Dinta, dierita, entre las dos Tomate uno, tomate dos Dinta, dierita, entre las dos ¡Eso! ¡Y ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Fuera regreso! ¡Ese es el soliterio de Rosacá! ¡Echalo, echalo! ¡Se acudirá! ¡Du vendedor! ¡Ese es el soliterio de Rosacá! Bailador Echale, échale Qué bonito, qué bonito Y así vengan las chicas guapas de transformación de cine ¡Echale, échale! 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 ¡Echale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale! ¡Echale, échale! vamos a bailar, vamos a gozar de la buena música, saludita, saludita de la buena a todos y cada uno de ustedes, de la presencia de la regla socialitario de Cojaca, vamos a disfrutar de con más música, por favor, y este es el socialitario de Cojaca. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!